Hermanos bendiciones, Johnny González Blog, el www.doctordelarisa.com Hoy este fin de semana me encuentro en Las Cruces Nuevo México, saludes a todos los New Mexicans Aquí me trae el Señor trayéndole Evangelio, anoche tuvimos un concierto precioso Estuvimos en la iglesia Living Waters, aquí Las Cruces con Pastor Conrado, Conrad Gracias, hermano, por recibirme con tanto amor y toda la gente bien linda, hermano Mira, lo que compré aquí, aquí se especializa mucho el chile, lo que le llaman 3X El lumbre, yo hace años que, este me dijeron una historia que un señor lo mistió con un universo El chile más caliente que existe, es el triple X, el lumbre Y su servidor viene aquí, cuando viene a predicar me lleva un costalito Este chile ha pasado por muchas épocas, muchos climas Aquí está caliente, aquí está frío, hay montañas No sé si miras para allá, mira, allá está una montaña bien bonita Allá lo que es las montañas de Nuevo México Y entre más le pega el clima, lo sacude el aire, lo azota, el frío le pega, le pega el sol Todo eso es para que esta planta se refine, para que se madure, para que salga bien dulce Dicen que entre más se sacude la planta, más vitamina y más jugo le saca a la tierra Produciendo algo con sabor Y nosotros en esta vida, viene la vida, vienen los climas, vienen los ingredientes de la vida Y nos azotan, te hacen llorar, sufres Pero todo eso no es designado para que te desanimes Cuando sufres, ¿sabes qué pasa? Te maduras Cuando vienen las luchas, las pruebas, tristezas y todo, aquí viene tu vida Y cuando miras a alguien que cae o que te lastima, te quiebra el corazón Todo eso se usa para madurarte Y ¿sabes qué hermano? Nos somos como arbolitos nosotros Entre más nos pegue la vida, entre más nos azote Más dulce y más fresco y más bonito tal fruto que tú echas Para la honra y gloria del Señor No sé qué estarás pasando en este día, pero yo te animo Échele ganas, anímate, no le dé la espalda a mi Cristo porque ya viene Usa tus talentos para Él, Dios te bendiga ¡Gracias!